Te voy a preguntar, hola David, ¿de qué se trata esto? Cuéntanos. Mira, esto era una tarea para el ramo que se llama Gestión Cultural de la carrera de Ciencia Política. Y en vez de hacer una presentación en la sala más formal, decidimos llevarlo más a la práctica. Y el trabajo que existía era una fonda típica de alguna región del país. Ya, perfecto. Perfecto, ¿y? Nosotros elegimos Rapa Nubi, y en lugar de hacerlo en la sala con el traje común y silvestre, nos quisimos vestir de Rapa Nubi y hacerlo más en un ambiente casi que imitando a la isla. Con las comidas típicas, y creo que sirve bastante eso. Y música, ¿y qué nos pueden mostrar? ¿Qué es lo que hay? Bueno, quedaban galletas con atún, que es comida típica de la isla. Con kiwi, frutas típicas de la isla también, y jugos naturales. Jugos naturales. Aparte de la música. Claro. ¿Ustedes de qué curso son? De segundo año de Ciencia Política. De Ciencia Política. Ya, muchas gracias. Chao.